Desea mi suerte Tengo que decirlo abiertamente Te suelo extrañar después de verte No quiero sonar muy atrevido Pero quiero estar solo contigo Antes de que otro te encuentre Oh no, 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 no Desea mi suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Que hay entre tú y mis labios Oh no, 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 no Desea mi suerte Porque ya me imaginé Si bien no te despertar Ir más allá quizás Quédate aquí que es necesario Dime tú si me equivoco Te gustaría diario Aunque pienses que esto es loco Y yo sé que quieres Lo sé No digas que no Lo único que puedo proponer es Oh no, 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 no Desea mi suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Y yo cae entre tú y mis labios Oh no, 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 no Desea mi suerte Que la necesito Baby Yo nunca te dejo en visto No Contigo no hay que se compare Tu camino y paraliza la calle Dale Vamos a hacer maldades Si siempre que te veo Te haces la que no sabe nadie Hey dale Vamos a hacer maldades Que rico si te veo Y aunque al final no pase nadie Desea mi suerte Tengo que decirlo abiertamente Te suelo extrañar después de verte Y no quiero sonar muy atrevida Pero quiero estar solo contigo Y antes de que otra te encuentre Oh no, 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 no Desea mi suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Y yo cae entre tú y mis labios Oh no, 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 no Me sigue La presión Jico, Jico, J, con Karol G Ey Karol G Fino con el Haze How's it? How's it? Me sigue ¿O no me sigues todavía? Easy